hola chicos en esta oportunidad vamos a aprender a dibujar a pain y bueno chicos como ya les dije hoy en el día de hoy vamos a aprender a dibujar a pain este personaje de naruto y para que esta serie siga de estos dibujando o aprendiendo a dibujar los personajes de naruto necesitamos llegar a la meta de 50 like por cada vídeo para mañana ok entonces vamos a empezar con el tutorial y lo primero que vamos a hacer es una línea curva desde casi llegando de punto a punto de nuestra hoja entonces vamos a hacer esta línea curva vamos a hacer acá vamos a ir bajando y luego vamos a volver a subir y la dejamos aquí aproximadamente miren que las dos si pasamos una raya de aquí a acá vamos a formar una línea para que hacemos todo esto esto nos va a servir para hacer la primera parte de este personaje que va a hacer su él tiene como una túnica así y aquí están sus hombros entonces aquí vamos a empezar a hacer su cabeza entonces lo primero que vamos a hacer para realizar su cabeza vamos a hacer su cara y de este lado miren que hicimos acá y de este lado vamos a hacer lo mismo vamos a hacer acá y vamos a subir hasta acá hasta aproximadamente casi casi lo mismo ok ok una vez hecho esto vamos a pasar una línea por acá que va a corresponder a su cuello y aquí vamos a hacer su oreja así y aquí vamos a hacer un mechón que tiene él y aquí de este lado vamos a hacer primero el mechón y después la orejita en la oreja este personaje tiene como como uno unos tubitos de acero no sé ahorita cómo se llama hace mucho tiempo vi que vi la serie pero si ustedes lo saben hágamelo saber en los comentarios para acordarme ok entonces acá vamos a hacerle los detalles de su orejita y aquí también así entonces ya hicimos esta parte y ahora lo que vamos a hacer es una línea curva vamos a hacer esta línea curva acá así y esta línea curva vamos a subirla un poquito nada más hasta allí arriba de esta línea curva van a ir unos mechones vamos a hacer el primer mechón acá y ese mechón acá acá vamos a hacer uno más y acá hacemos otro y luego miren ya está tomando forma verdad entonces luego vamos a pasar una línea por acá así y aquí que se nos olvidó vamos a hacer unos mechoncitos que tiene este personaje acá abajo de sus orejitas entonces ya hicimos esto ahora vamos a hacer el resto de su cabello y como lo vamos a hacer son muchísimos mechones vamos a hacer un poco así así vamos a seguir haciendo mechones acá hacer uno acá otro por aquí otro por aquí otro por aquí uno aquí pequeño y este último acá entonces ya tenemos prácticamente toda la estructura del dibujo de este personaje acá nos faltará hacer esta línea aquí y también vamos a hacer la placa que los ninjas tienen en su en su frente y aquí y aquí hacemos acá ahora para darle detalle a este dibujo vamos a utilizar un bolígrafo o un lapicero o si ustedes quieren un marcador un marcador punta fina entonces vamos a ver lo que vamos a hacer vamos a hacer una línea en todo el centro ¿verdad? y vamos a engordarla vamos a engordar esta línea aquí en el medio en el medio en el medio de la línea vamos a engordarla un poquito así pero en las puntas va a seguir estando así planita y luego de esto vamos a pasar unas líneas vamos a pasar unas líneas por acá una dos tres y cuatro líneas vamos a pasar aquí porque esta este significa este la aldea no recuerdo de qué si ustedes recuerdan me lo saben en los comentarios para acordar luego de hacer esto vamos a hacer su rostro vamos a hacer primero sus cejas que él tiene sus cejas muy puyuditas así así acá ok ahí tienen sus dos cejas luego de hacer sus cejas vamos a hacer estas líneas de expresión que se le forman a los personajes arriba de sus ojos vamos a hacer una acá acá y luego hacemos la otra de este lado y luego hacemos la otra de este lado así hacemos las dos luego de esto vamos a hacer sus ojos que este ojo ya yo lo hice en el canal y lo que vamos a hacer es remarcar bastante este ojito para que se note bastante y aquí vamos a hacer lo mismo ok una vez hecho este ojito vamos a este lado y hacemos su segundo ojito vamos a hacer una línea recta acá vamos a hacer una línea recta acá y luego subimos así 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 para que se aprecie muy bien ok ok bueno chicos ya cambiamos de bolígrafo este sí este sí funciona ok entonces acá lo que vamos a hacer es lo mismo que hicimos de este lado vamos a hacer primero un circulito acá y luego empezamos a hacer todos los circulitos que tiene este personaje acá en sus ojitos así así hacemos esto también y esto también y por acá se muestra aquí por acá y aquí lo que vamos a hacer es retocar esta parte por acá para que se vea un poquito más oscura y acá también ya entonces ya tenemos los dos ojos del personaje y ahora lo que vamos a hacer es una línea para acá una línea hacia acá que va a hacer el tabique de su nariz aquí vamos a hacerle sus dos hoyitos y luego hacemos aquí un cuadrito acá otro cuadrito acá y otro cuadrito acá que esto lo vamos a llenar y otro acá y lo último lo que vamos a hacer es su rostro o su rostro no su boca lo que vamos a hacer es así como si estuviera un barabó y acá vamos a hacer una línea recta y vamos a hacerle como si fueran dos dientitos hacia abajo pero no son dos dientitos sino que son dos cositas que tiene ahí en su boca ok ok entonces aquí le podemos dar un poquito más de realismo de efecto aquí así aquí también para que no se vea así tan feo aquí también aquí también y aquí también ajá y entonces lo que nos faltaría es llenar esto de color negrito aquí aquí también aquí tenemos más baquitas test 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 y así y acomodamos aquí para que se vea totalmente cuadradito así y bueno chicos pues aquí tienen todo el tutorial Espero de verdad les haya gustado Que les haya servido Que haya aprendido a dibujar a Pain Si te gustó Si aprendiste Hámenlo saber en la caja de comentarios Y para más dibujos como este También Hámenlo saber en la caja de comentarios Que otro personaje quieren que dibuje Y aquí está Por aquí y por aquí Estarán saliendo dos videos relacionados a este Y por aquí estar saliendo el logo del canal Para que te suscribas Y bueno chicos que tengan feliz día Y nos vemos en la próxima Chau chau Chau